Bienvenidos una vez más a TuZonaX, estamos en una nueva jornada de fútbol desde el estadio Lucio Fariña en la comuna de Quillota para vivir la jornada número 21 entre Lautaro de Wynn y Rodelindo Román, los guerreros del Huasco en su visita al toque del Maipo no sin antes mencionarles que mi nombre es José Ángel me dicen el poeta del relato y les estaré llevando todas las acciones de este compromiso acompañado de quien otro? el profesor Manuel Sánchez, a quien ya les doy las muy buenas tardes muy buenas tardes, José Ángel, el poeta del relato estamos en una nueva jornada de la segunda división profesional y obviamente queremos saludar a todos quienes están viendo esta transmisión que está sacada y llevada a todos ustedes gracias a Radio TuZonaX queremos también saludar acá a Mantis y a Fakir que hacen posible esta transmisión y suena el silbato de Don Matías Riquelmi comienza Rodalefrica en el gramado del estadio Lucio Fariño Fernández en la comuna de Quilluta comienza este encuentro válido por la fecha 21 se enfrentan Lautaro de Wynn frente a Rodelindo Román y ya es el conjunto local que tienes aquí de costado le pertenece al Rodese viene Fernando Menezes dentro del área sigue Menezes el enganche siempre Menezes el centro atrás el valor abierto gol, 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 gol de Rodelindo Román cuando comenzaba este partido estaba con el pijama puesto toda la oncena titular de Carlos Encinas le amanecieron el balón a Lara y Meneses, autor intelectual de este gol desbordó por el carril diestro se llenó de amagues, sacó el centro de la muerte y un tanto de cabambola le quedó a Nazareno Fernández que no perdonó con el remate cruzado dejando como espectador a Sangüesa se abre el marcador acá en el Lucio Fariña lo ganó de lindo Román por un gol a cero la presión de Rojas, se quiere llevar puesta la marca le pincharon el balón y habrá perfil de remate y Andro con lo justo, va a los otro remate gol, 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 Goyar gol 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 del autado de Wynn una nueva mala salida esta vez en condición de Rodelindo Román, pincharon el balón, quedó suelto, el latigazo que a medias con todo Andro Martirich rajoñando la esférica que pegó en el larguero pero este quedó servido para quien otro huella que llega la sexta Diana personal en lo que va de torneo se igualan las acciones Lautaro uno Rodelindo uno Rodelindo ahí está Morales va Morales va Morales hace un centro al área con las manos el balón pasado puntos penales rebote cabezazo y es un brazo gol gol de Rodelindo de Rodelindo Román un centro al área a través de un lateral el balón picó lo que dice el manual que no hay que hacer dentro del área le quedó el balón servido a Salazar que entró con quinta fondo si fuera un vehículo por lo menos a 180 kilómetros por hora y arrasó con el balón y le envió a las mallas dejando a Sangüesa una vez más como espectador lo gana el Rodelindo en condición de forastero por dos goles a uno frente al toque del Maipó de Matías Riquelme ya eso no va a venir el derechazo al primer puesto de cabezazo y es un golazo gol 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 el Rodelindo Román apareció entre todos Fantasmal el dorsal número 3 le gana a todos el central goleador el vecino amistoso de Rojas Leonardo Aedo se proyectó llegó al primer poste y con un cabezazo furioso justo pasando por sobre las yemas de los dedos del colero Sangüesa decreta que el Rodelo gana por tres goles a uno frente al austardo win se va abriendo sal a zar por este carrer y para ir para la esférica de primera va a lograr sarte remate y golazo golazo gol 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 de Rodelindo Román quien otro quien otro el goleador estaba ahí tal cual Cuellas lo hicieron en el primer tiempo no quiso ser menos Fabián Bustos para seguir aumentando su cuota goleadora en el torneo materializa un golazo cruzado y adentro Rodelindo Román 4 el austardo de win 1 es fuerte el punto penal porque Rodrigo Canosa es un jugador muy elevado tiene mucha altura y se eleva bastante bien vamos a ver que sucede remata por este y ¡ay! ¡qué golazo! ¡pero qué golazo! le dije que era buen perfil para Sordo ¡gol! 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 René Meléndez desde el autaro llévenlo al lubre porque es un especialista en hacer obras de arte René Meléndez nos sacudió con un remate directo a portería que sorprendió al mismo Ando Martirich decreta el descuento René Meléndez que estrecha el marcador por ahora lo gana el rode aún pero por 4 goles a 2 vamos a ver qué se sucede con este empalme tenemos ya tiempo cumplido acá en el Lucio Farín y en breve me va a decir el profe Manuel Sánchez cuántos añadió son el silbato de Matías Riquel me viene Meléndez y qué calidad ¡gol! 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 con una técnica exquisita el balón a la ratonera inferior derecha de la portería del golero Andro Martelich que leyó el disparo pero nada pudo hacer frente a la colocación del remate se estrechan las cifras y ahora lo está ganando el rode pero por 4 goles a 3 y en el mismo momento que Nicolás Pozo indicaba que se jugaban 4 minutos de descuento descuenta nuevamente René Meléndez con un penal con un zurdazo bien colocado a la derecha abajo de Andro Martínez que adivina el lado pero no alcanza a llegar es el descuento para el octavo de Wynn que ahora pierde sí pero por 4 goles a 3 no alcanza a la derecha